Descargué T-Launcher en pleno 2023 para saber si de verdad los rumores de hace unos meses eran ciertos Hice un pequeño test de FPS, hice un pequeño test para ver la jugabilidad, para ver si era cómodo jugar con él Lo descargué de la manera más legal posible Obviamente hubo cosas demasiado raras en su instalación y mientras se jugaba Pero bueno, les dejo con el video chicos Y ahora si gente, a buscar el T-Launcher Descargar, si el día de mañana mi canal tiene un directo abierto en donde un ruso, un pelón o un chino Están transmitiendo en vivo acerca de bitcoins y promocionando bitcoins, ni pedo gente Bienvenido, este asistente lo ayudará a instalar T-Launcher versión en su computadora Para continuar con la instalación, haga clic en continuar Pero esto se ve muy raro güey, a ver por favor lee el acuerdo de licencia Miren, aquí posiblemente esté todo lo que nos especifican respecto al spyware O respecto a lo de la información que se le estamos cediendo Así que, yo no lo voy a leer Y le voy a dar el, acepto los términos del acuerdo de licencia ¿Por qué se está metiendo con otros launchers güey? ¿Te imaginas que me esté desinstalando los otros launchers güey? Instalación en progreso, espere mientras el asistente completa las tareas Tareas adicionales, tengan en cuenta las tareas adicionales que deben Ya me abrió el minecraft amigos, vámonos a el mejor servidor del mundo brother Epic Leon Y vamos a probar a ver si si jala o no Chat, métanse al server para probarlo con todos vosotros Me va muy lagueado, no sé que onda eh Como que se está trabando demasiado Opciones, como que tengo los FPS en 5 A ver, los voy a dejar en 255 Vean, o sea, vean como, si, si ven como se ve ¿Qué pedo? Gente, ya me siento mal porque creo que si me van a hackear amigos auxilios Tenía 500 megas Bueno, vamos a dejarlo en 7000 megas Ah, ya hay alguien con quesillo 2 Bueno, le voy a poner quesillo 3 Su EP se bloqueó Ha iniciado sesión con el inicio de sesión o la contraseña incorrecto varias veces Lo desbloquearé a través de 5 minutos Ah, mira, ya, ya, ya me anda bien Voy a poner los FPS limitados para no, no tener muchos FPS Bueno, métanse una partida Chat, ¿alguien sabe cómo quitarlo del presión ahí para abrir tu inventario? A ver, obviamente no tengo mods No tengo Motion Blur, no tengo CPS Mod, no tengo Keystrox Mod Para quitar el fondo de la Later Board, para quitar el fondo del chat No tengo nada, solamente quería probarlo para ver qué onda O sea, yo pensé que era como un cliente que te daba preferencia en algunas cosas o algo, no sé Hola hermanos, llevo 4 años con T-Launcher y nunca me pasó nada Ahí está gente, verdaderas pruebas de que no pasa absolutamente nada O de que no tienen ninguna cuenta que les pueda servir a los hackers A ver, ahí está, primer partidita Y pone la carita feliz, güey Obvio gente, obvio Creo que voy a perder más rápido de lo que empezó la partida Así que ponemos a Chita por aquí Callen gente, callen Si me llegan a hackear el canal, quiero que todos, automáticamente todos se suscriban a mi canal secundario En mi canal secundario va a ser mi canal de respaldo Si le llega a pasar algo a este canal, ahí voy a resubir todos los videos ¿Saben que yo tengo videos guardados desde que tengo esta computadora? Todos los videos que hice con la computadora esta o la anterior es que es el mismo disco Bueno, desde el 2019, para hacerles más específico Ah, y aquí no tengo rango, güey Por lo tanto no tengo cosas interesantes Bueno, ni pedo, me las voy a tener que jugar así sin velocidad ni nada, eh Si alguien me llega a hackear el canal, yo resubo los videos de uña, cabrón Así que no me preocupe eso, gente No se preocupen Bueno, y ese hombre ¡Se caen! No sé qué es lo que vayan a hacer No sé si les vaya a poder ganar Pero espero que sí Hola, hola joven Hola papi Hola papi Plicky Uy, plicky Uy, plicky Uy, plicky Uy, plicky Gané la partida, la partida más rápida de toda la historia, eh Que si yo 2, que si yo Misel Pro Gamer Gente, ¿por qué no se pusieron que si yo 3, que si yo 4, que si yo 5? Estaría muy cagado que una partida haya Juro que si yo A chetarnos, chavales Creo que con esto puedo hacer algo bueno ¿Saben cuál es lo que me preocupa? Adiós Adiós, joven Lo que me preocupa es que no tengo las animaciones del 1.7 Y sí me saca de pedo Sí siento que es mucho más cómodo No mames Placa Le mato Oh, nice Que Leo, ¿tenía pechera? Tenía pechera, hermano Tenía pechera, mejor casco ¡Brother! ¡Brother! Le gané, no puede ser Les juro que no puede ser Es que tenía bien mal acomodada la mano Voy bien, pero no lo mejor Y en el centro está un hombre que va demasiado bien Eso es lo que me preocupa Por cierto, el pack de texturas es hermoso Es que este güey sí me va a ganar Ay, güey ¿Le está dando la vuelta al mapa? ¿Es neta? Ya, cáigale, carnal Cáigale, carnal Cáigale, carnal Me va a dar esa pechera tan hermosa y preciosa que tiene usted ¡A la madre ese hit! ¿Y ese hit de dónde lo sacó? ¿También trae el T-Launcher? ¿Es creador del T-Launcher? ¿O qué pedo? Bueno, ganamos la partida, gente Las partidas están siendo muy rápidas Si empiezo a ganar todas las partidas con el T-Launcher Me voy a cambiar de cliente, gente Voy a usar puro T-Launcher Bueno, ya empecé la partida, gente Con cinco personas empieza esto Y de este lado no llegó nadie Así que podría llegar rápido hacia la parte del centro Y en la parte del centro medio chetarme Es que tengo que estar alerta porque todos están con los ojos en mí Y eso me preocupa, chavales Tengo mejores botas Tengo casco Tengo mal olor también, creo, gente WTF, hermano Hola, brother Hola, brother A salir volando A tomar cuencas Le meto el combo de su vida Lo matamos, lo asesinamos A ver, quería su pechera y su casco Pero ni pedo Ahí viene otro hombre Que le caiga, que le caiga, que le caiga ¿Dónde está? Se llama Misael Ah, pues es el Misaelcito de hace rato Cañazo No Ay, güey, me suicidé ¿Es neta me suicidé? Me tiré ¿What? Que si yo fue brutalmente asesinado por que si yo dos ¿Vieron eso? Me maté a mí mismo Y como me maté a mí mismo Me regeneró toda la vida Me regeneró toda la vida Y pues seguía vivo WTF Tengo el kit builder Con ese kit pues mínimo puedo hacer algo Esta cuenta está sin rango, gente Así que estoy jugando como simple mortal Tan simple mortal que me mato a mí mismo, gente Así que, ojo piojo, eh Si no tengo mejor arma creo que voy a terminar huyendo Voy a huir, voy a huir, voy a huir Tengo una pechera mala No digo que sea buena, pero algo es algo Hola, brother Le mato Le mato Lo siento, compañero Lo siento Hola, quesillo Hola, compañero Le mato Papi No Chavales Chavales Si se encuentran a quesillo 2 en Highcraft Es quesillo real Es Rensot, cabrón Les juro que es Rensot ¿Qué son cuántos bits para que regale Minecraft Premium? Cuesta 27 dólares, ¿no? 2,700 No me gusta para nada que me toquen el equipo gris Como que ni siquiera los bloques están chidos Ah, miren, bueno Los bloques de este pack de texturas me gustan Hola, papi Uy, agarró el diamante No me digas que me explota Adiós, papi No mames Es que no puedo, güey Es que es quesillo pro Quesillo professional player, gente Contra quesillo professional player no voy a poder, güey Hola, papi A la madre Salió muy, muy acá, ¿no? Dejé el diamante que tenía por ahí, ¿verdad? Uno de diamante Tres de diamante Bueno, es que este quesillo Obviamente me va a pinches focusear, gente Uy, nice Le ganamos Tengo otro diamante Es que el PvP aquí está bien raro, gente Está insanísimo No mames, tengo que llegar rápido Placa, placa Con que me den regeneración Que me empiecen a dar regeneración ya con eso La cagué, chavales ¿Qué pedo? ¿Cómo se salva, güey? ¿Y los hits no le dan o qué pedo? Placa Ahí está, gente Ahora el azul es el que va a estar haciendo algo en mi contra Y pues no está tan chido Una fireball Compañero Dime que le meto un combo Dime que le meto un combo Casi me suicido, güey La idea es llegar rápido hacia su base Porque si no, el güey me va a hacer la vida imposible Se cayó al vacío el azul Ahí está padrino 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 Ya, le gané Ahora necesito saber quién queda Queda el amarillo Le voy a quitar la cama sin que se dé cuenta Quitalo, boludo Trampa activada Ni pedo, chat Me voy a quedar a farmear cosas Es que, a ver Este hombre no va nada bien Se cayó y se murió Gané No puede ser Y a ver En cuestión FPS A ver a cuánto me va 600 1100 1108 Me iba a 1100 FPS Teniendo en cuenta Ojo Que no estoy en un mundo plano Que estoy grabando el video A 120 FPS Y que estoy haciendo directo A 120 FPS Doble esfuerzo Para la computadora No le estoy haciendo trabajar En una sola tarea Bastante Le estoy haciendo trabajar Dos cosas a la vez Por eso yo les digo Que algunos clientes Bajan los FPS En comparación al Minecraft original Y T-Launcher La verdad es que se asemeja Mucho al Minecraft original Porque literal es el Minecraft original No hay algo que digas La diferencia es que tal cosa No O sea Es lo más semejante Al Minecraft normalito Wolf, tembry Va super bien papi Va super bien papi Uy le gané Nice Ah mira Tengo un quesillo de este lado Hola papi Hola papi ¿Cómo está usted? Le mato Le mato papi Pone Es el million bloques eh No wey no Ay nice Nice wey Que bueno que lo maté Me dio el healing wey Ándale por rata Córale por rata cabrón Hijo de su madre Aquí nadie huye de quesillo Gana la partida Increíble Las partidas están siendo súper rápidas Pues tienes tremenda PC también Ni tanto eh La PC que tengo es buena La verdad es muy buena Pero no es tremenda A lo que voy Es que la comparación En cuanto a los clientes Había algunos clientes Que no me daban los 1000 FPS Algunos si Me daban 1500 y tal Pero este me da 1100 En un mapa de Skywars O sea con construcción y todo Y ni siquiera estaba en F1 Puta madre anuncio Pero me lo chingo Para darte de comer papi Gracias Marco Grande Marco Quesillo 1999 Quesillo me toco Bru Se está armando la quesilliza Aquí en Epic Leon Gente Los que entren a Epic Pónganse Obviamente Nick Y skin de quesillo Donde estabas Ya te extrañaba mi amor Es que últimamente No he estado Tan 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 activo Haciendo directos Pero Bueno he estado haciendo directos Un día si y un día no Lo que pasa es que ustedes Me extrañan mucho amigos Porque se acostumbraron A la actividad Se acostumbraron a mi bebés Casi me mata eh No me puede ganar Si me puede ganar gente Pensé que me iba a ganar wey Si me hubiera metido El combo de su vida Me hubiese ganado eh Full hacia la parte del centro Porque nadie tocó De este lado creo Cámara pinche quesillo fake Que pedo Y esas puertas cabrón De donde sacaron esas puertas wey Andan troleando a full gente Vamos casi Igual de armadura eh papi Hijo de su madre Ey la lava Brother y la lava Se estaba quemando Pero no aparece la animación De que se estaba quemando eh Placa Le gano Le gano Le gano papi Le gano papi Le gano papi Uf Uf Uy abrió cofre Nice A ver en conclusión gente La neta El T-Launcher Hoy en día a mi se me hace Un desperdicio Entre comillas No tiene tanto sentido Que la gente lo siga ocupando Creo que quedo un poco obsoleto Aparte de por lo de la típica polémica De que tenia virus Malware Un spyware No se No puedo creer Hay un que si o pingoy Mi recomendación es esa Si la quieren seguir usando Usenla Pero mi recomendación es que ya no la usen Porque ya no tiene tanto sentido Hay clientes Miles de clientes Hice un video Con muchísimos clientes En donde pueden ver Cual es el mejor cliente Cual te sube mejor los FPS Que tan cómodo es un cliente para ti Así que no tiene tanto sentido Que hoy en día se use el T-Launcher Porque es un launcher No es un cliente No me da mods No me da nada O sea Esta de mas Usar un launcher Es como si yo usara el JoeFenix Creo que lo unico Para lo que te sirve Es para que tu Veas que tienes un skin En Minecraft Y ya Pero es un idiotez Porque la mayoría de servidores Ya tienen el barra de esquina Así que Gente T-Launcher No tiene sentido En 2023 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!